Mira esa luna Nos vemos reflejados Que siempre nos sirva Para encontrarnos Abrázame un rato Déjame sentirte E imaginemos Que nos escapamos De colotes vuelen Llévense mi alma Pa' que estemos juntos Pa' llegar Todas sus sonrisas Como papalotes Llévense mi alma Verte soñando Me lleva a otro lado Cuando estás llorando Me siento derrumbado Tú me has abierto El tiempo y el espacio Donde nadie crece Donde nadie crece Llévense mi alma Pa' que estemos juntos Pa' llegar a casa De colotes bailen Bailen en la noche Donde nadie crece Donde nadie crece